¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entreno. ¡Aquí no falla! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar con una capacidad impresionante. No consigue robar el balón y será lateral. Madri en radio. Ángel Di María. ¡Muñuel! Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol el compañero. James Milner. Firmino. Mane. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Qué molesto que es este equipo logrado de nuevo el balón! Adrien Rabiot. Ángel Di María. Neymar. Bernat. Neymar. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Wijnaldum. Henderson. James Milner. Robertson. Hermosa asistencia y peligro. Atentos que se viene peligro de gol. Está Firmino listo. Gran respuesta del horquero en el mano a mano. Milner al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Giorgino Vignaldun. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Adrien Rabiot. Ángel Di María. Bien. Van por fuera para buscar espacio por dentro. El Fidigo toque la mocha. ¿Y esas pelotas para quién van? ¿Me explican, por favor? Ángel Di María. Rabiot. Bernat. Berratti. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Parece que la pelota quema. La han regalado. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Milner. Y la pelota que se pierde por poco. Ojalá que el césped aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando. El que sepa nadar, gana este partido. Ahí la lleva Neymar. Rabiot. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Berratti. Ya tiene compañero Circa. Adrián Rabiot. Ángel Di María. Ojito. Le va a pegar el papel. Y el árbitro que lo confirma es córner para el Paris Saint-Germain. Di María buscando quien encuentre su pelota. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Presnick Kimpembe. Mbappé. Mbappé. Ángel Di María. Di María que le entrega mano. Le están sumando dos minutos de agregado. Firmino. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ahí está el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está. Nada para nadie. Es impresionante lo que está lloviendo en este estadio. Si usted empieza a preocupar, ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario. Quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas. Porque si no, nos vamos a ahogar. Y la cancha está impracticable. Ahí la lleva Neymar. Están en muy buena posición con este saque de banda. Adrien Rabiot. Neymar. Mbappé. Y así patía. Ahí está paro, que disparo. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar en esta primera mitad. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. Suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la trajita. Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario. James Milner. Qué manera de perder el balón. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Mane. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Mane, ¿qué es un cambio? Se baila, puede detener. Este centro termina sin peligro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Wijnaldum, Milner, Mane. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas, aquellos que quieren conocer del fútbol. Qué buen trabajo. Mbappé. Ahí va por fuera. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cáteras de cómo tocar la pelota. Y si viene desde ahí, preciso Neymar. Un centro que termine en... ¡Rabio! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. No es mal momento ahora para hacer un cambio en el Paris Saint-Germain. Neymar, que le mete magia al córner. Aleja la pelota de su portería. ¡Presner Kimpembe! ¡Ojito! ¡En Neymar! ¡Buen disparo! ¡Trabeseño! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí la lleva Neymar. ¡Aquí con el trodán! ¡Esa pelota al traveseño! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Pueden por fin abrazarse todos que llegó el gol! ¡Sí, es merecido! No sé si habrá tiempo para más. Vamos a esperar que pasen los minutos. Con Mete llega y mete la cabeza. Es imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Zalá. ¡Bubi Firmino! Milner. ¡Maré! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya! ¡Si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Milner al corazón. ¡Fermino! Ahora lo que se viene es un saco de arco. ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! todo. Me parece medio raro porque me ha visto en el... La falta es bien cobrada, se viene este tiro libre para el Paris Saint Germain. Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos. Avisenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡La dejan solo! ¡Fuerte le da Thiago Silva! Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en honor de multitudes. ¡Corner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como... ¡Milner! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Solo dos minutitos le quedan al partido. Milner. ¡Pobby Firmino! Se saca la pelota de encima. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Era buena la intención pero les cortan el balón. La sana de Arran. ¡Mbappé! Se terminó el partido y con este les está cayendo un iceberg que encima qué manera de comenzar la fase de grupos. Hay chance, señores. Sí mejora el rendimiento de dar vuelta este gol. Mario, ¿Alguna opinión sobre lo que viste de Elinson Cavani?